Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y en este video te quiero enseñar a cómo usar Google Calendar para que puedas organizar mejor tus pendientes del día a día, sean las personales o las del negocio. Yo utilizo esta herramienta y la verdad es que vas a poder encontrar funciones muy interesantes, como por ejemplo, el poder crear recordatorios para que se realice cada vez que tú debas realizar pagos mensuales en tu negocio o de tu vida personal. Esto y más es lo que te quiero enseñar en este video. Antes de empezar, no te olvides seguirme en cuenta de Instagram para que te compartas más contenido y recuerda también revisar la información de mis cursos online. La información la tienes por aquí abajo. Ahora sí, vamos a subir el video. Bien chicos, iniciamos con el video y lo primero que necesitamos, por si no lo sabías, es tener una cuenta en Gmail, ya que recordemos que estamos utilizando una función de Google. Si todavía no la tienes, te vas a crear una cuenta de Gmail y te vas a conectar a esta. Una vez por acá, podemos ir a Google, escribir Google Calendar y seleccionar esta opción de acá o por aquí arriba, en los nueve puntos, seleccionamos Calendar. Lo que está bien ahora viene a ser el calendario que yo tengo configurado en este mes y quiero mostrarte cómo yo lo utilizo y cuáles son las funciones más interesantes que podemos encontrar por acá. Antes de empezar, es importante saber que Google Calendar nos permite visualizar nuestro calendario de diferentes formas. Podemos tener una vista diaria, podemos tener una vista semanal, mensual, anual, como agenda. En mi caso personal, yo lo utilizo siempre como vista mensual, ya que así tengo un panorama más completo de las actividades que debo realizar este mes. Pero tú ya lo configuras esto a tu gusto. Por aquí vamos a tener el menú de configuración. Yo lo voy a dar a configuración porque antes de empezar a crear el calendario, es importante configurar algunas cosas. Como por ejemplo, cerciorarnos de que está en el idioma correcto, el país correcto, revisamos el formato de fecha y el formato de hora que nosotros solemos utilizar. Y por aquí hay una función muy importante para mí, que es el de definir cómo comenzar la semana. Aquí en Perú estamos acostumbrados a definir que la semana comienza el lunes y por eso yo lo he cambiado al lunes. Para que sepas, por defecto viene domingo, pero tú lo puedes modificar al día que tú desees. Una vez que lo marcas, se guarda automáticamente y voy a retroceder para regresar a nuestro calendario. Lo que también puedes hacer aquí en el menú de configuración es imprimir. Si tú quieres tener la vista de tu calendario, pero en papel, lo vas a poder imprimir por acá. Ahora sí, vamos con lo que es la creación del calendario. Para que sepas, tú puedes crear varios calendarios al mismo tiempo y eso visualizarlo en tu calendario general. Con eso me refiero a que por aquí, como puedes ver, yo tengo diferentes tipos de calendarios y cada uno está clasificado en base a diferentes categorías. Por ejemplo, aquí yo tengo un calendario que se llama Dibromado y Cursos, donde creo eventos de cada vez que yo tenga que editar un curso en mi escuela de marketing digital. También tengo otro calendario que se llama Pagos Negocio, donde creo eventos de cada vez que yo deba realizar algún pago sobre mi negocio. Y aparte, otro de pagos de publicidad, cuando me toca pagar el gasto de las campañas publicitarias que realizo en Facebook. Si bien ahorita todas están seleccionadas, lo que tú puedes hacer es ir deseleccionando para solamente mirar un calendario. Aquí tengo el calendario de mis clases, pero yo puedo ir agregando el pago negocio, el pago publicidad. Y si quiero solamente ver un calendario, lo dejo este seleccionado. Por lo general, uno suele dejar todo activado para poder revisar todas las actividades que tú tengas en el calendario. Ahora, esa es la forma como yo lo he utilizado para poder organizarme, pero obviamente tú tienes que pensar en cómo hacer para clasificar los diferentes tipos de actividades que tú tengas que realizar y eso convertirlos en diferentes calendarios. Para que tú puedas crear un calendario, vamos a ir por aquí al más y seleccionamos crear calendario. Nos va a llevar a esta ventana y nos va a pedir que seleccionemos un nombre al calendario. Yo voy a colocarle Pagos Casa. Puedes ponerle una descripción si gustas y definir también una zona horaria. Y le vamos a dar a crear calendario. Listo, nos sale. Se creó Pagos Casa de manera correcta. Vamos a retroceder. Y lo siguiente que toca hacer es crear los eventos que van a ir dentro de ese calendario. Y para poder crear el evento, tú tienes dos formas de hacerlo. Puedes ir por aquí arriba a crear y seleccionas evento. Pero el problema es que Google Calendar te crea ese evento en cualquier sitio, en cualquier fecha. Y obviamente eso no queremos. Lo que yo te recomiendo, que es la segunda forma de crearlo, es que vayas a esa fecha. Digamos que sea el 14, lo seleccionas y ya se te abre esta ventana. Y como te das cuenta, ya está marcada la opción de evento. Así que aquí colocaría un evento que va a ir dentro de este nuevo calendario que yo creé, que se llama Pagos Casa. Podemos definir un horario si queremos, es decir, una fecha. Tal vez si el evento sucede en una hora particular, lo puedes decidir por acá. Pero si es un evento que no tiene una hora específica, lo puedes dejar como todo el día. Por otro lado, lo que también podemos hacer es agregar invitados a este evento. Para que así, si esta persona tiene Google Calendar, le va a aparecer este evento en su calendario. Por acá podemos agregar un lugar y también podemos seguir llenando más información sobre esto. Incluso también se nos permite agregar un archivo adjunto para este evento. Yo por lo general no utilizo mucho esto, pero aquí sí tenemos una opción muy interesante, que es el de poder decidir a qué calendario va a corresponder este evento. Para este ejemplo, yo voy a marcar Pagos Casa. Finalmente, le voy a dar a Guardar. Y listo, como puedes ver, ya se nos creó nuestro evento. Y si lo seleccionamos, podemos seguir editando este evento. Lo que también podemos hacer es cambiar la fecha automática de este evento. ¿Qué pasa si por algún motivo la fecha se cambió? Lo único que tienes que hacer es arrastrar ese evento, colocarlo en la fecha correcta, y automáticamente ya se modifica con ese día. Ahora, quiero mostrarte lo que para mí es una de las funciones más interesantes que tiene Google Calendar, y es el poder definir para que un evento se repita de manera consistente todos los meses. Ya sea porque es un pago que debes realizar todos los meses, etc. En mi caso, por ejemplo, un gasto recurrente que tengo que hacer todos los meses es el pago de mi oficina. Así que lo que hacemos es seleccionar ese evento, le damos a Editar, y por aquí nos sale seleccionado la opción de todo el día, porque era la que inicialmente habíamos configurado. Y aquí, como puedes ver, nos aparecen ciertas opciones, como por ejemplo el de si quieres que se repita todos los días, si quieres que se repita cada semana los días martes, todos los meses el primer martes, anualmente el 7 de junio. Pero como ninguna de estas es la que queremos, le vamos a dar a personalizado, y aquí vamos a poner para que este evento se repita cada mes, y por aquí abajo decidir si queremos que este evento se repita todos los meses el día 7, o todos los meses el primer martes. Para este ejemplo, voy a marcar todos los meses el día 7, porque para este ejemplo, este sería el día en el que tengo que realizar este pago. En finaliza, vas a colocar cuándo acabaría este evento. Por lo general, si es un pago recurrente que tienes que hacer siempre, marcaríamos la opción de nunca. Finalmente, listo. Y además tenemos la opción de agregar notificación, para que así Google Calendar nos pueda avisar un tiempo antes de que está a punto de suceder ese evento. Si tú tienes descargada la aplicación de Google Calendar, vas a poder recibir esa notificación en tu mismo celular, y así no olvidarte. Y por acá justamente vamos a definir cuándo queremos recibir esa notificación. Si quieres que sea 10 minutos antes, por aquí lo puedes ir aumentando, o cambiarlo a horas, días, semanas. Ya tú seleccionas el que sea mejor para ti. Y por último, le damos a guardar. Y ahora, como vas a poder ver, este evento se ha configurado para todos los meses. Aquí me sale para el día 7, en agosto me sale también para el día 7, y así suavecidamente. Esta es una función que a mí en lo particular me parece muy interesante, para que así no estemos perdiendo mucho tiempo creando el mismo evento todos los meses. Como puedes ver, aquí me sale de horario 10 de la mañana, porque fue el que se definió por aquí. Pero si tú no tienes ninguna hora específica para este evento, lo puedes dejar como todo el día. Y si lo que quieres es cambiar la hora, puedes ir por aquí y seleccionar la hora correcta, entre tal hora y tal hora. Y le damos finalmente a guardar. Finalmente, por aquí en la parte derecha, vamos a poder encontrar dos funciones de Google, que son Google Keep y Google Task. El de Google Task viene a ser como una lista de tareas, donde puedes ir marcando con check cada vez que tú vas cumpliendo una tarea. Por ejemplo, aquí yo tengo tres tareas, y si quieres agregar una, le damos agregar tarea, y definimos el título. Suponiendo que tengo que subir una clase al campus virtual, voy a colocar esto como tarea. En detalles puedo seguir agregando más información sobre esta tarea, y en fecha y hora, definir cuándo tengo que cumplir esta tarea, y a qué hora. Si esta tarea la tengo que hacer el día viernes, mañana a las 9 de la mañana, vamos a completar con esa información, y le damos aceptar. En ese momento, la tarea no nos sale en el calendario, pero eso sucede porque el calendario Task no está seleccionado. Si lo marcamos, aquí tú vas a poder revisar todas las tareas que tú has configurado. De hecho, por aquí ya nos sale el que habíamos creado hace un momento. Si quieres editarlo, le puedes dar a editar tarea, y si quieres eliminarlo, le puedes dar al tachito. Y si quieres seguir creando más tareas, lo marcamos, le das agregar tarea, y ahí vamos creando las que necesitamos. Por otro lado, lo que también puedes hacer es agregar subtareas de esa tarea principal. Así que para agregar una, le damos a los tres puntos, y seleccionamos agregar subtareas, y como puedes ver, se abre uno debajo de la tarea principal. Yo por el momento le voy a dar a borrar, y listo. Y ahora vamos con el de Google Keep, que en realidad, eso viene a ser como básicamente un blog de notas, donde puedes ir apuntando cualquier cosa que necesites leer más adelante. Para poder crear uno, le damos a crear nota, aquí le puedes poner un título, vamos a ponerle módulo 1, curso, y aquí empezaría a escribir todas las notas sobre este tema. Por aquí lo podemos fijar, para que de esta manera siempre aparezca arriba. Y si quieres eliminarlo, le das a los tres puntos, y seleccionas borrar. Tú puedes ir creando todas las notas que tú desees. Esto lo voy a borrar. Y bueno chicos, esto era todo lo que les quería mostrar en este video. Como te habrás dado cuenta, es una herramienta súper útil, y en realidad vamos a poder encontrar muchas más funciones por aquí en Google Calendar. Pero yo te mostré en este video las funciones que para mí son las más importantes. Recuerda que si quieres revisar la información de mis cursos online, los enlaces los vas a tener en la parte de la descripción. Por mi parte, aquí acabó el video y ya nos vemos en la siguiente. Chao chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!